La Fiesta La Fiesta Pero mira mi negrita, ven acá, te quiero gozar Ya la fiesta, la fiesta va a comenzar Que no me pare la rumbita porque yo quiero bailar Ya la fiesta, la fiesta va a comenzar Porque esta fiesta caballero, mi señor, voy a gozar Ya la fiesta, la fiesta va a comenzar Con los gigantes y señores yo me voy, me voy a rumbear Música Ya la fiesta, la fiesta va a comenzar Ay pero mira mi negrita, yo me voy, me voy a gozar Ya la fiesta, la fiesta va a comenzar Con los gigantes caballero, mi señor, quiero bailar Ya la fiesta, la fiesta va a comenzar Y yo le digo a mi negrita que nos vamos a bonchar Música 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 Música